Hola mi gente de Kimetsu y de Nanatsu, porque este es un proyecto mío también. Hoy toca el versus más insoportable de mi bendita vida. Esta rosa, el mandamiento que más odio por mucho, contra Douma, la luna que más odia a todo el mundo. Puta madre, qué buen versus me dieron. Me dan ganas de vomitar por lo siguiente. A vos no les aguanto ni un pingo. Literal. Esta rosa podrá tener rebelión, su mandamiento, sus fuegos, su fulcón terfísico y toda la mierda esa. Pero, si te acuerdas de que el muy hijo de su rebelendísima Bowser, no sabe usar su mandamiento, el tipo es un paquetón. O bueno, error. Un banderísimo paquetazo. Porque literal, es un paquetón de todas, paquetero. Y a mí, yo no le aguanto ni un pingo. A más, él sí, pero él ni cagando. Y dos más. La luna más indeseable de todo el fandom de Kimetsu. Yo no lo digo, lo dice el fandom entero. Aunque es fuerte y toda la chingada. Bueno, sí es fuerte. El muy hijo de su mauser, mató a Shinobu. Sí, F por Shinobu. Y mató a miles de mujeres. Mierda. Si escucha de esa manera, se escucha horrible. Mal y asqueroso. Y eso es lo que hace que Douma nadie la aguante. Ni yo. Bueno, yo la tengo que aguantar porque tengo que hacer el versus. Porque literalmente a mí me dan también ganas de que Douma pierda por votación uránime. Hasta yo tengo deseos de que pierda porque a mí me cae mal. Estarosa me cae mal, pero Douma me cae peor, güey. ¿Qué quieres que diga? Douma le gana a Estarosa porque enfría sus pulmones. Y Estarosa eso no puede hacer nada porque depende de su mandamiento. Mierda. Ahora que lo pienso me arrepiento. Y sí, por lo que dije, opto, veo mismo, me adelanté. Gana Douma. A la chingada madre, me pasé de estúpido. Primera, por lo que dije. Segunda, porque Estarosa depende de su mandamiento y si no utiliza eso no le gana. Y tercera, a la mierda si me dicen, pero puede pasarse a Mael y ganarle. Güey, no puede. Para poder tiene que ser que Gouter le dé sus recuerdos mágicos y todo eso. Pero ese es Estarosa, no Mael. O sea, chúpame un huevo. Ey, pero ¿cómo le ganaría? Ni sé, güey. Rebelión no es una súper técnica. Ni nada. Y la única manera que le puede ganar Estarosa... Ey, mira, pensé el resultado rápido. Es con el mandamiento del amor. ¡Ah, mierda! Sí, le gana con el mandamiento del amor. ¡A la mierda, Douma! Jódete, güey, me caes mal. Y con Rebelión y todo lo demás lo mata pa'l carajo. Bueno, gana Estarosa. No, Douma. Douma me cae mal. Chúpame la pichuela. Jódate. Chúpame la pichuela.